Padres de familia piden la destitución del director de la Escuela Primaria Pública Independencia y Libertad, ubicada en la colonia Loma Bonita, debido a agresiones verbales contra los alumnos. Cuida de que no compren acá afuera, incluso le están agreditando que compren en cooperativa. Eso es lo que está inconforme la gente con él, que sí es muy grosero. Y aparte de eso, la gente que le dice algo, después la agarra con otra a los niños. Hace poco que empujó a mi niño, le tiró su pizza, que ya lo cambien, que ya lo quiten al director. No lo queremos aquí. Y vean, la gente no se rima, no quiere hablar, porque sí le tienen miedo. Represarios con los niños. La verdad no lo queremos. ¿Por qué? Porque es una persona prepotente, grosera, que siempre agarra represalias con los niños. De hecho, una ocasión se andaban robando a mi niña, de aquí de la esquina del portón. No hizo nada. Yo le vine, le reclamé, entré hasta la dirección y me dijo, pues no voy a hacer nada hasta que encuentre a su hija colgada en un árbol. Para mí, o sea, pues es una falta de respeto muy grande, ¿sí? Porque entonces, ¿qué seguridad hay en la escuela? Algunos padres de familia señalaron que desde el año pasado han presentado denuncias ante la UCB. Sin embargo, no han obtenido respuesta. Ya hemos solicitado el cambio del director, pero pues no nos han dado solución de nada. Y lo que sí queremos, pues es que haya un cambio del director, porque uno que sea más, que tenga más capacidad, o sea, que se preocupe por la escuela, no por estar ahí nada más sentadito. Yo digo que está mal eso. Por su parte, el coordinador general de la UCB, Enrique de Chavarri Lari, afirmó que el área de convivencia escolar ya atiende este tema, por lo que se realizará un diagnóstico para tomar determinaciones. Por eso digo, convivencia escolar, que es un departamento y un programa que tiene UCB, se da esa tarea. Ellos hablan con los padres de familia, con el personal operativo y directivo de las escuelas y con los alumnos tratando de generar un clima de convivencia y evitar este tipo de problemas. Yo me esperaría primero a cuál es el diagnóstico y ver cuáles son las áreas de oportunidades que tenemos para atacarlas. Las puertas de UCB están abiertas, si atendemos y atendemos con protitud cualquier denuncia que nos hagan, nomás pedirles que nos den la oportunidad de hacer el trabajo correspondiente y poner en claro la situación y atacarla. Los padres de familia solicitaron respuesta de la UCB, mientras que la instancia se comprometió a tener un resultado esta misma semana. Con información de Andrea Martínez e imágenes de Hugo Feregrino, Cuadratín, Querétaro.